El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien expresó su preocupación por la documentación oficial obtenida por el narcotraficante colombiano Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete, quien fue capturado en Punta Cana el pasado viernes. Asimismo dijo que lo importante en este caso es que las autoridades, junto a organismos internacionales, atraparon al campo extranjero como resultado de un trabajo conjunto. Las autoridades, con la colaboración internacional, lo agarramos. Entonces que se dé cuenta el delincuente que el brazo de la ley le llega, que por más que se esconda, va a ser agarrado tarde o temprano, no importa el país. Pero cuando vengan acá a este país, lo agarraremos, lo someteremos a la justicia o lo enviaremos a donde está siendo recibido. Y eso se hace precisamente porque estamos trabajando de forma efectiva. Fueron las autoridades que lo agarraron por un trabajo conjunto con organismos internacionales. En otro orden, el jefe del Ministerio Público insistió en que el expediente del caso Odebrecht tiene más de 700 pruebas que incriminan a los imputados y que ahora espera que la justicia haga su trabajo.